Se compromete el rector de la UJAD a impulsar proyectos sociales. A la par de formar profesionales éticos y competentes para incidir en el progreso de su región, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco apoyará los proyectos de carácter social, como el de apicultura y sembrado de peces, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio durante el primer informe de actividades del director de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, Arturo Magaña Contreras. Dijo que se tiene que hacer sinergia con los productores, con los campesinos y con los países vecinos de Centroamérica para que los conocimientos de los expertos ayuden a impulsar el desarrollo de esta zona tan importante para el país por sus recursos y bondades para explotar de forma sustentable la miel, los peces, su flora y fauna. El rector de la UJAD puso a disposición de las autoridades estatales y municipales los proyectos y conocimientos científicos que se generan en la DAM-R, como el Taller Apícola y el Laboratorio de Biotecnología recién inaugurados. Por su parte, el director de la DAM-R, Arturo Magaña Contreras, dio a conocer que de los ocho programas educativos que ofertan, cinco de ellos se encuentran acreditados por diferentes organismos nacionales, lo que representa que el 83% de la oferta educativa vigente, 11 profesores cuentan con certificación docente por parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, mientras que 16 más alcanzaron el perfil deseable PRODEP 2023. Luego de destacar que 13 estudiantes obtuvieron la certificación Scrum Professional, Magaña Contreras se comprometió a incorporar nuevas ofertas educativas, por lo que se iniciaron los trabajos para la integración de los estudios de factibilidad del Doctorado en Seguridad Agropecuaria Sustentable, Doctorado en Seguridad Alimentaria Latinoamericana, Maestría en Tecnologías Aplicadas a la Administración y de la Especialidad en Urgencias. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés para Radio ITV UJ.